El director de turismo y fomento económico de Puerto Vallarta. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gusto saludarlo y gracias por la llamada. Gracias, Jorge. Gracias también a usted por atender nuestra llamada. Bueno, pues la primera pregunta y obligada, ¿cómo está impactando la contingencia a la actividad turística en Puerto Vallarta? Muy fuerte, desgraciadamente. El día de hoy amanecimos ya con el 15%. Ya dos hoteles cerraron. Y esto es preocupante. Afortunadamente, todo el mundo estamos conscientes de la responsabilidad de tener mucho cuidado, sobre todo los niños que nos marcan el sector salud. Y bueno, ahí estamos apoyando en todo lo que tenga que ver con información, atención a los turistas, para que tomen también sus medidas y todas las precauciones necesarias. 15% de ocupación hotelera actualmente, doctor. Así es, 15%. Desgraciadamente, teníamos muchos años sin que esto nos pasara, ¿verdad? Pero bueno, es una contingencia que tenemos que asumir con toda responsabilidad. Venían de promedios que no bajaban del 60%, si no me equivoco. Así es, nunca habíamos bajado, ya desde hace año y medio, dos años, para ser precisos, nunca bajaban nuestra ocupación del 73%, del 74%. Hemos sido punteros a nivel nacional, de acuerdo, desde luego, al tamaño de nuestra oferta, inclusive arriba que Cancún, claro que arriba de Los Cabos y de otros destinos, de acuerdo, claro, al tamaño de la oferta. Cancún tiene mucho más oferta turística, ¿no? Junto con la Riviera Maya. Pero Puerto Vallarta, habíamos permanecido como líderes en ocupación ya desde los últimos años. ¿De dónde provenían principalmente los turistas que durante estos últimos dos años casi abarrotaban Puerto Vallarta? Estados Unidos, por el tamaño de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Y tenemos mucho europeo. También empezaron con los vuelos de Copa. De Panamá empezamos a recibir muy buena corriente de Centro y Sudamérica. Principalmente Sudamérica, Colombia y Argentina. ¿El turismo nacional qué representa para Puerto Vallarta, doctor? Una gran cantidad. Mire, por dar un ejemplo, el año pasado recibimos 5 millones, casi 500, eran 480 mil turistas. De esos 5 millones recibimos 3 millones 200 mil de extranjeros. Y el resto nacionales. O sea que ya en estos últimos dos años se ha balanceado mucho porque hubo una baja y tuvimos el turismo nacional en mayor proporción que el extranjero. Ya el año pasado, el antepasado y pasado, estuvimos cerrando casi a la par. Esto nos da mucho aliento porque lo que requiere más el país son divisas. Claro que es muy importante el turista nacional y nosotros siempre hemos enfocado nuestras baterías hacia lo nacional. Pero no debemos de olvidar que el turista internacional genera un ingreso de divisas muy importante para la economía del país. Ante esta incertidumbre, ¿cómo se está comportando el turista habitual de Puerto Vallarta? Es decir, cancelaciones, solamente están tratando de mover la fecha. ¿Cuál ha sido el comportamiento? Con los mayoristas, sobre todo para Vallarta tenemos a Imacoba, Record, que son las empresas que Record también es otra mayorista. Que todos ellos, obvio, como tienen los famosos Alotmen, un Alotmen es un contrato que hace la agencia mayorista con el hotel, donde adquiere una cantidad de X de acuerdo a sus potencialidades y de acuerdo al hotel, un determinado número de noches de cuartos y noches. Entonces ellos, los mayoristas, lo que están haciendo es moviendo ese pool que tienen de habitaciones para otras fechas. Pero los turistas directos, aquellos que se han convertido en turistas, de hecho, en una forma cotidiana, o sea, que ya han venido en varios años, ellos sí lo hacen directo con sus hoteles o con sus contactos que tienen. Y para ellos, sí, claro, ellos son cancelados. Pero para las agencias, lo único que están haciendo es que también las mayoristas internacionales, como Acumba, que dicen, todas estas, lo que ellos están haciendo es moviendo sus fechas, no cancelando, sino porque, bueno, con esos Alotmen que tienen, o sea, el número de esas habitaciones que tienen contratadas con los hoteles, el único que hacen es mover las fechas. Pero, desde luego, para el personal local, sobre todo el personal de operaciones, que es el nivel básico, en la hotelería manejamos tres niveles, que es el nivel ejecutivo, el nivel del comité de operaciones, y lo que es la base, que es los que están directamente. Y ellos sí, desgraciadamente, les está pegando muy fuerte porque, como tienen los salarios mínimos, pero lo que los empata son las copinas que están incluidas en lo todo incluido. Entonces, pues claro que sí les está pegando muy fuerte a la economía, a este sector. Bueno, y todos los micro, pues tenemos una oferta gastronómica. Sí, sí, sí. Pues ya saben, ustedes en la ciudad de México, somos el segundo distinto, la segunda ciudad de México, el país con mayor oferta gastronómica. Y ahí también está pegando muy fuerte. ¿Han cerrado también ya restaurantes, venta de artesanías? Bueno, hoy lo tenemos en nuestra patacora un restaurante cerrado. Ahorita solamente dos hoteles ya cerraron, operación. No han despedido al personal que está, lo que nos da mucho gusto. Los hoteles lo que están haciendo es pidiendo días solidarios, sobre todo a los comités ejecutivos, comités de mando medio. En la hotelería eso se está dando y afortunadamente están respondiendo bien. Y algunos hoteles están, o sea, han pagado medias y cenas a los niveles ejecutivos y mando medio. O sea, eso es lo que se está haciendo ahorita. La base, afortunadamente, no se ha despedido ni se piensa hacer eso. Es que los hoteles han adquirido un compromiso social muy importante. Y entonces a todos aquellos salarios que están en la base, salarios mínimos se les ha soportado y se les va a seguir soportando. Obviamente, bueno, como ya nos mencionaba usted, más bien en el caso de mandos medios y directivos, ahí sí se solicita estos días solidarios, lo cual indica que, bueno, se van a descansar sin goce de sueldo. Así es. ¿Qué cantidad? Sí, un día no, otros les están aplicando vacaciones para los que así lo desean, pagadas desde luego. Y, bueno, la solidaridad se ha estado presentando muy bien en muchos, bueno, en casi todos los hoteles, porque tuve reuniones con casi todos los hoteles, con los departamentos de recursos humanos. Con la asociación tenemos una relación muy, muy cercana. Y a través de eso nos estamos nosotros enterando y viendo cuál es la conducta y el comportamiento de esta situación en base al personal. ¿A cuántas personas da empleo la industria turística en Puerto Vallarta? No me gusta mentir en ese sentido, pero tenemos una oferta muy considerable para el empleo. Entonces, incluso siempre, aquí en Puerto Vallarta, nunca hay necesidad de... O sea, nunca tenemos problemas de que haya personas que no tienen empleo, porque eso es lo que abunda en Puerto Vallarta, gracias a toda esta oferta y esta demanda de turistas. Yo no quiero hablar de números, porque sería muy aventurado dar números. Doctor Ramón González Lomelí, ¿cuánto puede soportar la industria turística de Puerto Vallarta con esta situación? Ya hablando en estos instantes, cuando todavía no entramos a la etapa más crítica, en lo que refiere al ámbito nacional del COVID, nos habla de ocupación del 15%. ¿Resulta costeable? Hoy cayó muchísimo, estamos en el 15%. ¿Este 15% resulta costeable? Es decir, ¿lo pueden sostener los hoteles? Ah, bueno, mire, afortunadamente, esto es una excelente pregunta, quiero explicarlo así bien. Afortunadamente, en los últimos tres años han sido muy, pero muy favorables para todo el sector turístico, no solo para la hostelería. El sector turístico ha mantenido sus economías muy sanas y muy fuertes. Entonces, yo tengo toda la confianza, y esto de esto he hablado con muchos empresarios turísticos, que tengo mucha confianza en que, bueno, claro que se va a lastimar su economía, pero tiene el soporte para, y además acabamos de salir de una espléndida temporada. Entonces, creo yo, y tengo toda la confianza, que tendrán todo el soporte, y si no pueden recurrir a las instancias financieras, pues no va a quedar de otra, en caso de que esto se prolongue por más tiempo. Pero sí, sí hay un buen soporte. He visto en todos los empresarios una fuerza económica y valentía para decir, apoyamos a quien. Entonces, creo que nos va a ir bien dentro de lo mal que está esto, y refiero bien en el sentido de los compromisos solidarios que hay por parte del sector empresarial. Pues dentro de todo, eso es una buena noticia. Es decir, el venir de una buena racha, por lo menos, da cierta certidumbre para los prestadores de servicios turísticos de Puerto Vallarta, doctor. Sí, lo que tenemos que estar muy atentos es el personal base, porque ellos son los que, desgraciadamente, más les pega estas cosas, ni por las propinas, ni porque, bueno, los salarios, por más que se han ajustado y todo, no permiten así como que una libertad económica muy buena bajo el esquema de quitar las propinas. Claro. Las propinas son los que hacían o hacen el destino, sobre todo para tu personal base, un factor importantísimo. Doctor González, en menos de un minuto, ¿qué les dicen a ustedes las autoridades sanitarias? ¿Se va a poder seguir operando? ¿Se tendrá que suspender en su momento, en su totalidad, el servicio? ¿Qué es lo que les comentan? Bueno, hasta ahora, no solo nos han pedido. Bueno, nosotros y todo esto, lo que marcó el gobernador, porque apareció estrendido y muy, muy atinado, porque fue un muy buen tiempo que hizo eso. En cuanto al área de alimentos y bebidas, y el área de hospedaje, lo que se ha estado haciendo es controlando las aglomeraciones, como se produjo, con esta ocupación menos. Pero se va a persistir en seguir dando el servicio para todos aquellos que es aventura, ¿verdad? A decir que nos está llegando turistas, aunque en baja escala, pero están registrándose a un ingreso de turistas, incluso de extranjeros, ¿eh? Entonces, bueno, la idea es, dentro de todas las medidas y de todas las protecciones que se puedan hacer, seguir proporcionando los servicios y esperemos que ya no se cierre ningún otro hotel, aunque la situación esté tan difícil. Esperemos que en estos días, bueno, se estabilice, ese es nuestro deseo, ¿verdad? Pero ahorita solo es, hay buenos deseos y pidiendo que no, que todo el mundo ponga sus medidas, que todo el mundo se ha precavido, que le dé inseridad al asunto, que no estamos, porque luego a veces se percibe así como queda, no pasa nada, y ese no pasa nada, puede llegarnos a afectar tremendamente. Nuestro alcalde está muy atento y muy comprometido, entonces, esto nos da muy buena línea porque lo escuchamos todo el tiempo y nos está dando las direcciones, preocupado para que todo el mundo estemos apoyando y vigilando que estén cumpliendo todos los cuidamientos que marca la alcaldía, tanto de turismo como de salud. Doctor, nada más, los dos hoteles que ya de momento optaron por cerrar sus puertas, ¿de qué tamaño son? Pues mire, de muy buen tamaño, sí, de muy buen tamaño, uno de tres estrellas y el otro de cinco estrellas, pero no han quitado a su personal, eso le quiero decir, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, el personal base está ahí, me refiero en que ya no es por cuestiones de reservas y de clientes, pues no les queda otra, no es tanto que que corrían al personal a qué lado es, pues ellos siguen manteniendo y todo, están aprovechando para dar mantenimiento a muchos descansos y todo. Bien, pues habremos de estar al pendiente, doctor Ramón González Lomelí, nosotros le agradecemos este contacto para informar acerca de cómo se encuentra la industria turística en Puerto Vallarta. Y yo encantado, y lo que quiero decirles es que ahorita todo lo que estamos haciendo nosotros, todo el sector turístico, y vamos a tener reuniones, no más que pasen estos días de peligro, pues, de acuerdo a las indicaciones que nos dan, tener reuniones para ver todas las estrategias, porque tenemos que salir con un contraataque tremendo de promoción y muy agresivo para atraer de nuevos turistas y volvernos a ocupar los lugares en los que estábamos. Más arriba, porque Puerto Vallarta, afortunadamente, se ha distinguido a nivel nacional por su alta ocupación y por su alto servicio y la alta calidad humana de todos los que está viviendo. tenemos que lanzar una campaña muy fuerte en cuanto termine esto para volver a retomar el rumbo y lograr ser exitosos. Esa es la indicación muy precisa de nuestro alcalde, que vamos a todos a meter nuestro sector. Y conociendo el cariño que se tiene a Puerto Vallarta, seguramente el turista en cuanto sepa que se puede regresar, responderá favorablemente. Doctor, muchísimas gracias. Yo estoy seguro de ello. Yo estoy seguro de ello. También tiene un encanto este pueblo, que somos muy mexicanos y con todas las características tan especiales que tenemos. Estoy seguro que nos vamos a restablecer hasta tan pronto. Coincidimos en ello. Muy amable. Lo mejor. Muchísimas gracias por la atención de la llamada. Gracias a usted.